Si alguna vez escuchaste hablar de la leucemia o de los linfomas o del cáncer en la sangre, es algo que es sumamente complejo y por otro lado raro y por otro lado desgraciadamente cada vez más habitual. Por eso hoy en Martes Saludables invitamos al doctor Castillo, que es un profesor asociado a la Universidad de Harvard y además trabaja en el Instituto de Cáncer de la Dana-Farber, que es uno de los hospitales más renombrados de cáncer en los Estados Unidos. Doctor Castillo, bienvenido a Martes Saludables. Hola Mariana, gracias por la invitación, por la amable invitación. Ya sabe que en Martes Saludables lo que hacemos es intentar llevar la mejor calidad de educación de los Estados Unidos al mundo de habla hispana y hoy usted, aparte de las muchas calificaciones médicas que tiene, está súper especializado en un cáncer en la sangre que es muy raro. ¿Nos puede contar cómo se llama y de qué se trata? Sí, gracias. Bueno, yo trato, soy especialista de cánceres de la sangre, básicamente he estado haciendo esto casi 14 años. Y vemos aquí los cánceres de la sangre se clasifican en diferentes tipos. En la última clasificación son aproximadamente 80 tipos de cánceres de la sangre. Los cánceres de la sangre se pueden dividir en grupos un poco más grandes, ¿no? Uno de ellos es la leucemia, el otro es el linfoma y el otro es el mieloma. Son diferentes tipos de cánceres de la sangre. Yo me especializo en un tipo de linfoma, específicamente. Ese tipo de linfoma es un nombre complicado, es el nombre, es el apellido del doctor que lo describió este linfoma en 1944. El doctor se llamaba Jan Waldstrom, era un sueco, y él describió esta enfermedad que se llama la macrogubulinemia de Waldstrom. Es una enfermedad bastante rara, afecta aproximadamente, yo diría, unos 2.000, 3.000 pacientes al año, pacientes nuevos, ¿no? Y lo cual implica que hay aproximadamente unos 30.000 pacientes en los Estados Unidos al año en total. En este centro que tenemos aquí, en el Dana-Farber, es el centro más grande para esta enfermedad en el mundo. Nosotros vemos aproximadamente 1.500 pacientes al año con esta enfermedad aquí. Y vienen, pues, pacientes de todos lados, de todas partes del país y de fuera del país, inclusive, para vernos aquí. Doctor, ¿qué es un linfoma? Dentro del cáncer en la sangre, ¿qué es específicamente un linfoma? ¿Y cómo se generan si tuviéramos algún tipo de información? Sí, creo que para entender un poco cómo se clasifican las enfermedades de la sangre, hay que tratar más o menos de entender un poquito la anatomía de la sangre, propiamente dicho. Es un poco complicado, porque cuando uno piensa, por ejemplo, acerca del hígado, ¿no? El hígado es un órgano, está bien definido y está colocado en un lugar específico y es bastante fácil de imaginarse cómo un cáncer sale del hígado. Pero la sangre es un poco complicado, ¿por qué? Porque es un tejido líquido que está básicamente circulando por todo el cuerpo, ¿no? El corazón está latiendo y está básicamente empujando sangre, recibiendo y empujando sangre y hace eso todo el día y tenemos aproximadamente nosotros entre 4 a 6 litros de sangre en nuestro organismo, dependiendo del tamaño de las personas. Pero lo que está en la sangre es una combinación de plasma, que es el líquido, y unas células. Tenemos las células blancas, tenemos las células rojas y tenemos las plaquetas. Las células blancas son diferentes tipos, hay 5 tipos, pero lo que estas células hacen es protegen nuestro cuerpo contra las infecciones. Las células rojas son las que transmiten o las que recogen el oxígeno que uno respira en los pulmones y después los reparte el resto del organismo. Y las plaquetas son esas pequeñitas células que cuando uno se corta, por ejemplo, se acumulan ahí para evitar los sangrados, ¿no? Esas son las células de la sangre. Ahora, esas células de la sangre llegan a la sangre proveniente de la médula ósea, ¿no? Entonces, cuando uno, si uno, alguno de nosotros ha visto un hueso y lo ha cortado por la mitad, uno puede ver que hay una parte del hueso que es bastante dura, que es la parte de fuera, le decimos el hueso cortical o de la corteza. Y dentro de ese, en el medio hay como un agujero, como una zona esponjosa, ese es donde está, se llama el hueso trabecular o el hueso esponjoso, y ahí es donde está la médula ósea. Entonces, la médula ósea es donde todas estas células de la sangre se forman. Entonces, en la médula ósea tenemos ahí las mismas células de la sangre, pero también tenemos células más jóvenes, ¿no? Que decimos los progenitores de las células de la sangre. Entonces, tenemos progenitores de células blancas, progenitores de células rojas, los progenitores de las plaquetas están ahí. Entonces, cuando uno piensa en enfermedades de la sangre, propiamente dicho, o cánceres de la sangre, propiamente dicho, el problema casi siempre está proveniente en la médula ósea. Por ejemplo, en la gran mayoría de las leucemias, el problema se manifiesta en la sangre, sí, pero el problema viene precisamente de la médula ósea. Entonces, cuando hablamos de leucemias, es la médula ósea, cuando hablamos de mieloma, también es la médula ósea, pero cuando hablamos de linfoma, es un poquito diferente. Y la razón por la cual es un poco diferente es porque otras partes del sistema sanguíneo, aparte de la médula ósea y la sangre, propiamente dicho, son los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos, y todos tenemos nódulos linfáticos en el cuello, en las axilas, por aquí por la parte de las clavículas, en el medio del abdomen, en el pecho, en las ingles, tenemos nódulos linfáticos. Esos nódulos linfáticos son como quien dice estaciones de policía. Cuando alguien, por ejemplo, tiene una infección, digamos una infección en la garganta, estos nódulos linfáticos que están colocados alrededor de los oídos y en el cuello, acumulan las células blancas para combatir esa infección. Entonces, esos son los nódulos linfáticos. Entonces, los nódulos linfáticos son parte del sistema sanguíneo también. Entonces, cuando hablamos del linfoma, la gran mayoría de los linfomas son cánceres de la sangre, pero estos cánceres de la sangre provienen de los nódulos linfáticos. Cuando hablamos de las leucemias, hay dos tipos de leucemias. Hay una que se llama leucemia linfocítica crónica, que es una leucemia que es de proceso un poco más lento. Las células son más pequeñitas, ¿no? Y a veces uno, como el paciente, puede tener ese leucemia durante años y a veces no darse cuenta. Hay otro tipo de leucemias que son leucemias agudas, que son mucho más rápidas en el proceso, ¿no? A veces los pacientes se enferman en cuestión de días o semanas, inclusive. Por ejemplo, la leucemia... ¿Cuál es el síntoma que uno tiene cuando tiene una leucemia? ¿Qué nos empieza a pasar en el cuerpo? Claro, entonces todo depende de si la leucemia es aguda o crónica, ¿no? Entonces, cuando una leucemia aguda es una leucemia que se desarrolla muy rápido. Entonces, cuando se desarrolla muy rápido, lo que ocurre es, usualmente, anemia es lo primero. Entonces, la producción de células rojas se disminuye. Entonces, la hemoglobina, que usualmente nos hace sentir bien porque respiramos y la hemoglobina funciona, corremos y todo lo que... Bueno, el oxígeno se maneja muy bien. Entonces, digamos, mi hemoglobina normal debe ser 14 o 15 gramos, ¿no? Y digamos que eso baja a 8, la mitad. Y digamos que eso baja en un mes. Entonces, en un mes, hace un mes yo tenía mi hemoglobina de 14 y ahora está en hemoglobina de 7. Entonces, ese cambio dramático, drástico, hace que el paciente se sienta, pues, fatigado, cansado, pálido, le falta el aire, no puede ejercitarse, no puede mover. Entonces, eso es una manifestación, ¿no? Pero ocurre rápidamente, usualmente en semanas, ¿no? Cuando las plaquetas se bajan, ¿no? Que son las que ayudan a cerrar los sangrados. Entonces, hay sangrados. Los pacientes pueden sangrar por la nariz, pueden sangrar por las encías, ¿no? Y comienzan a aparecer moretones en la piel sin ninguna razón. Y también las células blancas, las normales, porque las células, las leucemias son usualmente células blancas leucemicas y reemplazan a las células blancas normales. Entonces, las células blancas normales comienzan a bajar. A pesar que los números aparecen que están muy altos, ¿no? Las células blancas están muy altos, pero son todas células anormales. Las células normales están sufriendo, no hay muchos de ellos. Entonces, los pacientes tienen fiebre, infecciones y tipo de cosas. Entonces, eso ocurre cuando la leucemia es aguda. Usualmente semanas el paciente siente mal y, obviamente, necesita un tratamiento urgente. Habla leucemias que son crónicas. Las leucemias crónicas ocurren usualmente a veces, meses, a veces años para que se produzca. Entonces, la hemoglobina, digamos que es la anemia, lo normal 14 y al año siguiente es 13, el año siguiente es 12, el año siguiente es 11. Entonces, son 3, 4 años, está bajando lento, lento, lento y a veces algunos médicos o el mismo paciente no siente la diferencia. Los médicos no notan a veces la diferencia en el cambio en que está ocurriendo, ¿no? Y el paciente llega a tener una hemoglobina de 7 también, igual que en la leucemia aguda, pero en lugar de que ocurriera en un mes, ocurrió en el lapso de 5 años. Entonces, cuando ocurre tan lento, el cuerpo del paciente, el organismo de cada uno de nosotros se acostumbra un poco a esa leucemia. Entonces, el cambio no es tan drástico, es un poco más progresivo, un poco más tablatino y a veces los pacientes no saben que tienen algún problema si es que no se hacen un examen de la sangre. Me gustó mucho escuchar dos cosas. Una, que trabaja intentando evitar la quimioterapia. Luego, ¿qué realmente promueve la educación del paciente? Bueno, no quiero disminuir la importancia del tratamiento con quimioterapia. ¿Por qué? Porque en algunos casos la quimioterapia es lo que va a curar al paciente. Si hablamos, por ejemplo, del linfoma agresivo más común que hay en el mundo, incluido Latinoamérica, se llama linfoma de células largas difusas. Ese tipo de linfoma ocurre en la tercera parte de todos los linfomas son ese tipo de linfomas. En Latinoamérica es bastante común. Para esa enfermedad, quimioterapia, es curativa. Y más del 60% de los pacientes con esa enfermedad se van a curar con quimioterapia. Entonces, no quiero disminuir la importancia de la quimioterapia. Si se necesita, se necesita y eso es lo que hay que hacer. Pero en situaciones en las cuales la quimioterapia, por ejemplo, no es curativa. En las cuales la quimioterapia puede causar muchos problemas en lugar de mayores beneficios. Y eso es en algunos pacientes. Entonces, pensar en otros tratamientos que no son quimioterapia puede ser importante. Para la enfermedad que yo trato, por ejemplo, la quimioterapia no es curativa. Entonces, se utiliza y es muy efectiva, pero no va a curar al paciente. De manera que este paciente va a responder bien al tratamiento y después va a tener otra recurrencia en la enfermedad después. Y eso va a ocurrir durante toda la vida del paciente, hasta que el paciente muera por la enfermedad o por otras razones. Entonces, es importante tener otras opciones de tratamiento que pueden ser tan efectivas como la quimioterapia sin utilizar quimioterapia. El problema de quimioterapia es, si utilizas una vez y el paciente se cura, listo, no hay ningún problema. Pero si lo usas una vez y el paciente no se cura, lo vas a usar una segunda vez y el paciente no se cura, entonces la toxicidad de la quimioterapia aumenta con cada vez que se le da al paciente. Y la eficacia disminuye con cada vez que se le da al paciente. Para poder entender cómo se puede atacar el cáncer sin quimioterapia, hay que entender cómo funciona la célula de cáncer. Y para eso nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los médicos clínicos, yo soy un médico que ve pacientes y que trata pacientes y que desarrolla estudios clínicos. Nosotros tenemos que depender muchísimo en las ciencias básicas. La ciencia básica es básicamente un investigador, también médico, muchas veces un científico básicamente, que lo que se encarga este médico es de ver, entender de cómo funciona cada una de las células cancerígenas. Le quería preguntar, ¿cuáles son los avances que tiene que saber la gente en Latinoamérica, que existen en Estados Unidos, que quizás no existan todavía en América Latina, pero sí que les pueden salvar la vida? Bueno, lo primero que quiero decir es que por mi contacto frecuente con mis colegas latinoamericanos, tenemos gente extremadamente capacitada en Latinoamérica. Y estos son colegas míos que son excelentes médicos, son colegas míos que tienen un amplio conocimiento de los problemas, amplio conocimiento de los tratamientos que se pueden utilizar, pero lastimosamente la limitación es la misma. Sabemos que lo que podemos dar, pero no lo tenemos. Sabemos que estos tratamientos se pueden dar, pero no existe, o tenemos, pero no es muy caro, y no se le puede dar al paciente. O hay muchas limitaciones que los gobiernos latinoamericanos ponen justamente para no solventar el gasto de estos tratamientos que son tan costosos. Entonces, capacidad me parece a mí que no falta en Latinoamérica. Pero lo que los pacientes deberían estar pendientes es hablar con su médico. Me parece a mí hablar con el médico de una manera, tener una conversación educada es bastante importante. Como estábamos conversando hace un rato, me parece a mí la medicina en Latinoamérica a veces es muy paternalista de parte del médico. El médico dice qué es lo que es y nadie le puede contradecir, nadie le puede decirle por qué no o por qué, o hacerle inclusive preguntas para aclarar la recomendación. Me parece a mí que eso puede cambiar. Por lo menos aquí mi práctica, aquí en los Estados Unidos, y lo que yo fomento en general, es tener una discusión directa con el paciente. Hay cosas que sé, hay cosas que no sé. Hay cosas que se prueban y hay cosas que se asumen. Y hay que conversar con el paciente. Y no hay tratamiento perfecto. Hay tratamientos que tienen cierta eficacia y cierta toxicidad. Y hay que discutir la toxicidad y la eficacia. Y tomar obsesión con el paciente propiamente dicho. Lo que yo recomiendo a mis pacientes es que vengan con tantos familiares como ellos quieran para poder tener esa conversación transparente. Me parece a mí que el paciente al final tiene un mejor pronóstico cuando el paciente está enterado de qué tiene que hacer, cuando está comprometido con lo que tiene que hacer, entiende qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera, qué es lo que no va a pasar, qué es lo que sí va a pasar. Y cuando pueden hacer preguntas. Ahora, el segundo aspecto es si uno no siente que el médico que tiene le está haciendo caso o está escuchando lo que uno tiene que decir, buscar a veces una segunda opinión es importante. Buscar a otro médico también es importante. Y el médico tratante no debería sentirse intimidado o de repente molesto porque el paciente está tratando de buscar una segunda opinión. Entonces, muchos de mis pacientes me vienen a ver a mí, como yo, siendo yo la segunda opinión, y a veces me vienen a mí preguntándome si deberían ir a buscar una segunda opinión. Y lo mejor que puedo hacer es tratar de ayudar al paciente, inclusive. Dicen, bueno, puede ser a ver tal persona, esa persona me parece la más adecuada. Yo no tengo que tomar a mal que un paciente quiera ver a otra persona y encontrar una opinión aparte de la mía. Doctor Castillo, muchísimas gracias por su tiempo. Están siempre invitados aquí a ayudarnos a educar a más pacientes en América Latina. Creo que es tan importante lo que ustedes hacen que merece la pena ser contado. Así que aquí tiene el canal y la oportunidad de venir todas las veces que quiera. Es más, lo escuchaba y pensaba, tenemos que hacer un evento live con ustedes, para que esté la gente y les puedan preguntar, ellos también, porque creo que eso es súper importante. Así que bueno. Más bien, yo quería agradecerte a ti, Mariana, por lo que haces. Me parece a mí que el médico latinoamericano e información médica en español proveniente de los Estados Unidos, me parece que lo que están haciendo es importante. Esa diseminación, me parece que es necesaria, me parece no solamente para los médicos, pero también para los pacientes. De manera que cuando quieras, me tienes. Yo feliz de poder seguir colaborando contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, este, nada, y a ustedes, ya saben, si nos siguen, acuérdense de darle un like y sobre todo suscribirse a nuestro canal, si esta es la primera vez que nos ves, para todos los martes recibir la mejor calidad de información y educación de los mejores médicos del mundo que están trabajando en Estados Unidos, latinos, habla hispana, con nuestro corazón y también con nuestro idioma. Gracias.